tenemos aquí 13 sobre se vienen de una caja de 100 sobre es que según el dueño todavía no han salido los papuses o se hace y cristiano cristiano ha salido todavía entonces hay posibilidad de que en esta sala 13 de la buena suerte así que quédense con nosotros para hacer esta súper apertura chido este destape este un sobring me gusta el término a ver qué no sale yo soy pati eres y esto es que uno y uno los vamos a ver así a romperlos a destrozarlos como se merecen pues siempre los abro con cúter pero yo creo que pues es que no aparte vamos a estar comprando más la neta queremos llenar este álbum yo lo quiero llenar si pensé que era más difícil pero todavía los podemos conseguir así que primero esto me dijo que se los compré que ya lo como son viejos y de la selección de estados unidos de francia los que llegaron a la final y perdieron en penales con italia el famoso cabezazo de sin el incidado en este partido que los ha expulsado de trinidad y la intención es llenar este quiero llenar este bueno completar este con sueltas y luego las repetidas pegarlos aquí no así pero no pegarlo no pegarlo en esta mes y mira que ya lo tenemos pero sí pero lo queremos sueltito aquí están a york y de alguna de algunas elecciones así menores vienen así dos para no ser tantos para ponerse en una página no me fijé bueno abrimos no me fijé bueno no me fijé bueno ¡Ah! ¡De México! ¡Es jugo de México! ¡Qué chido! Para mí la última selección que le echaba ganitas la de este mundial pero Corea Mira, todavía no se veían como actores Como K-Pop Vamos a ver si aplica la misma técnica Sí, mira Y así se conserva un poquito Vamos a ver No lo conozco En Ucrania Otro en francés No, no es francés Es que no, los ponen así y se me olvidan Los países El examen de las banderas Polonia Romsky Ecuador Echale, échale Tú eres la de la suerte Los italianos que salgan también Ahí está pegado O los porteros En este mundial hubo buenos Buenos porteros Ay, es un holograma Está pegado No Tiene como pegamento Es de Alemania Sí, es el de Alemania Tiene como pegamento acá No, lo que pasa es que tiene pegamento aquí Y pues los hologramas se quedan Ahí está Ahí está Ahí está Qué bonito Acá ¿El Paraguay? Ay, qué me parece Parece la chivas Del rebaño sagrado Uy, quieres que me persigne también Países Bajos, ¿no? Bueno, lo reconozco por el naranjita Alemania Ah, Lucas Podovsky Tengo mi camisa de él ¿Sí? Sí ¿La que te habéis costado? No, esta es del mundial De este mundial, ¿no? Sí Sí Pero creo que es de entrenamiento Número 3 Ah, ok Yo sí tengo, mira Dice Pato Ucrania Sí, yo creo que sí, Ucrania Irán Que jugó contra México Otro de Países Bajos André Oijer Kaká Un brasileño Un brasileño No salió un brasileño Creo que en esta todavía está Ronaldinho Jugó aquí Traía buen equipo también Era favorito, pero no Japón Takayuki Sufuki Ay, Susu... ¿Qué te pasa? ¿Así se llama? No me estoy burlando Es Susuki Ok ¿Y cuántos vamos? ¿Cuántos llevamos? Llevamos como cuatro, ¿no? Uh... Ah, y otro ¿Cuánto pegado? No pegado... Ah, no se pegó tanto No ¿Esto es Ucrania? Ucrania ¿Este también, Croacia? Croacia Su José Su José Otro de Países Bajos Van varios Y no han salido repetidos Sí, creo que uno nada más Ecuador No lo creía Ah, aquí está México Uh... El equipo de México Ahí estaba Osvaldo Mira, aquí está el actual entrenador De la selección mexicana ¿En serio? Sí ¿Quién es? Es este... El Jimmy Lozano Órale Pavel Pardo Aquí... Ramoncito Morales El Quiquín Fonseca Osorio Ay, los otros no... Mi vista no ayuda, pero... Mi vista... Sí, yo sí los veo, pero no sé quiénes son Carlos Salcido Carlos Salcido Carlos Salcido también estaba aquí, pero no sé Freddy... Suecia 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 Otro alemán... Uh... Yeah Un francés Hello Diarra Jason Jason de Tocat ¿De Tobago se ve? Yo creo que sí Jason de Scotland Uh... Y México Te toca O sea, han salido chulos, eh Sí Chulos, chulos Aunque no han salido nadie de las... No es por demeritar a todos, así de las estrellas Ni... Ni un italiano Ni un italiano salió hoy Ni un italiano de Estados Unidos Boca Negra Coroman Un argentino ¿Quién es? Oh, ya Carlos Tevez Carlos Tevez es argentino, un brasileño Emerson Emerson Un japonés Un japonés Hanishi Inamoto ¿Esterbun ganó en la encuesta o la alteraste? No, sí ganó la encuesta Voto por voto Aquí viene otro pegado Mira, sí, esos son los hologramas los que se pegan Ya, lo comprobamos A ver si está bonito, mira Ah, ¿de qué país es? Zapopan Polonia 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 Está bonito, los hologramas están bonitos Además que ya se les van a quedar los monchitas ahí, ¿no? Sí, es lo más ¿Sí va? Polonia Lucewicz Molarek Otro Ecuadoriano Iván Hurtado Roata Robben Covaca, este es bueno Era, o no sé si todavía está retirado o no Qué bueno que salió Tú querías estudiar Sí, la verdad este sí Ya tenía ganas de abrirlo Tú fuiste al mundial Sí, yo fui al mundial por eso Tú 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 tú, tú 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 eso Y no me llevaste Pero no me importa Amoooo ¿de qué país es? Polack Polack República Checa ¿no? Croacia Ah, está bonito Mira, así es como tiene que estar Tordisitos ¿Sí? Sí, es que cuando vienen al frente es cuando se pegan, algo pasa ahí con eso. No, pues ir corriendo a comprarme su brazo. Es adictivo esto. Un italiano. Es adictivo, por eso no me quería meter. Alberto Gilardi. Es el primer italiano. Es el primer italiano, ¿no? Sí. Ah, los estadios. Órale. Kaiser, Lasting, Ecuador. San Quintalas. Y hablando de estadios, ¿ya te suscribiste a la página de FIFA para ir a un partido? No, hay que ver porque va a haber partidos en Guadalajara. ¿Aquí en el qué, Akron? En el Akron, también en Ciudad de México, en Monterrey. Y creo que aquí va a haber cuatro. ¡Wow! ¡Ay, vi uno de Portugal! ¿Quién es? No, está muy greño, don. Sí, ¿verdad? Sí, yo también lo vi, sí, dijimos. Ricardo Carvalho. Yo también me... Es que lo primero había sido, ya vi el... La greña, ¿eh? Vladimir Smisher. España. Raúl. ¿Tú que es el primer español? El primer español, sí. ¡Ay, no! Otro. Ojo, es hermano. Tim Borowski. Germán. Sí. Va a estar un poco de imbéciles. Angola. Angola. Creo que él jugó contra México. Sí, creo que México en la primera ronda también contra Angola. Y en Qatar jugó a Angola porque no lo vi. No, no sé. No me acuerdo. ¡Ay! ¡Ay, no! A ver, ¿cuántos vamos? ¡Uy, ya van varios, sí es cierto! ¡No, ya solo quedan! ¿Tres? ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Nomás quedan dos! ¿A qué horas? Te voy a obligar a desaparecer. ¿En qué momento? Ok, ¿al mismo tiempo? Ok, ¿al mismo tiempo? ¿Tras? 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 Así para no espolear. ¿Tras? Ay, ¿como tarjetas Pokémon? Ándale, ¿como tarjetas Pokémon? ¿Tras primero? Un estadio. ¡Un estadio! Yo fui allí. ¿Ah, sí? Sí, yo fui a un estadio. De gana. De gana. ¿Australia el primero que no sale de Australia? ¿La otra yo? Un coreano. ¿La francesa? ¡Ah, Fabián Bartés! Duelazo de porteros en la final, ¿eh? Bartés y Bufón. Polonia. Michael Seudakow. Irán. ¡Ay, quedan tres cartas! Un... Lo de Yusa, Pablo. Más... DROIN. Y creo que ninguna... ¿Tien? 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 Lo último, el 1003. El que sabe ya sabe cuál es, ¿no? Sí. El que sabe... ¡Ah, David Beckham! Bueno, fue bueno, fue bueno. ¿Qué bueno? No nos fuimos a vencer. ¿En serio? Mira, está chido porque... No, en este tampoco está. No nos fuimos en... Bueno, todos son... ¡Eh, chale! Ni que estuviera tan carita. ¿Bromeas? Es un papucho. Hay que abrir este. Es cierto. Hay que abrir este. ¿Sí? Si se abre así, lo abrimos, ¿no? No, no, no. Yo, yo, yo ya estaba... Yo me voy a ver tanto. Ya se abrió. Ya se abrió. Sí, hay que abrirlo. Ahí está. Ya salió. Ay, Dios mío. Ah, coreano. No, japonés. Es portero, ¿no? Otro. Otro de Países Bajos. Denis Lanzano. Español. Pablo Ibáñez. Edgar Barreto. Para Washo. Sí, ahí. Ahí está. ¡Eh, se fue tu sobrebolito! Se fue mi sobrebolito. Pero bueno, salió bacon. Sí, qué chido. Ahí está, pues, nuestro desame. Híjole, pero ahí va. Digo, no salieron repetidas. Creo que para empezar... No estuvo tan mal. No estuvo tan mal. Creo que salieron dos o tres repetidas. Está bueno. Ya, yo me entiendo. No, yo no me quería meter. Estos son todos los álbumes mundialistas porque son... Es obsesión. Es vicio. ¿Ahorita cuál empecé a juntar? Brasil. El de Rusia. Rusia. Que también tiene sobres del de África. ¿Del de Sudáfrica? No. Pero no he comprado el álbum. Y el Qatar. Tenemos el de Qatar. Muchas gracias por acompañarnos. Les voy a dejar aquí la playlist que ya voy a armar de álbumes de fútbol. Porque ya tenemos varios. Y esto sí, la verdad que está muy chido, muy emocionante. Así que el primero de muchos videos de un sobring. De un sobring. Un sobring. Estaría chido a ver si de México 86 para acá. Sí. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos. Bye. Bye.